Otra vez acomoda esa pelota Maru Dos Santos La espera corta Dayana Costas Alza las dos manos Dos Santos Dice, para, voy a acomodar de nuevo la pelota Pilla, pilla la once Y ahora sí, las dos manos alzadas Va a caer llovido ese balón, me parece Finalmente, sí señor, al primer palo La termina sacando la número cuatro Rebeca Salazar, queda bollando dentro del área No pasa el peligro, va a ir a buscarla nuevamente Dos Santos, toca Dos Santos con Costas Otra vez para la número once, va a encargar Dos Santos ¡El centro de Dos Santos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez, de Vélez, de Nespoli, de Nespoli! Celebró el arco, por fin, a la número diez ¿Cuántas ganas tenía de gritar un gol de Luz? ¿Cuántas ganas tenía de gritar un gol de Nespoli? Y a los once, casi doce minutos Por Luz, Nespoli Gol voy cero, Vélez uno, negro Así es, una gran jugada Una gran jugada, luego de ese tiro libre Que derivó en un córner En una jugada por derecha En el centro y desborde de Dos Santos Que culmina con ese puntapié de Nespoli Un golazo, golazo de Vélez Y lo gritó con alma, vida y corazón Por poco que se sacaba la camiseta Estuvo ahí, estuvo a nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!